Este sábado, 7 de marzo Una nueva historia empieza Una nueva disciplina en telecartagodigital.com Continúa el campeonato de la primera división Del fútbol de Parampuntado Cancha de San Francisco de Aguacaliente A partir de las 6 de la tarde Guerrero de Cartago Frente a Punta Arenas FC Recuerde Fútbol de Parampuntados Este sábado A partir de las 6 de la tarde En San Francisco de Aguacaliente Te invita Vívalo Disfrútalo En las diferentes plataformas De TV Cartago Digital Digital ¡Digital! Digital Eh 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 Gracias por ver el video.